Y en la casa, felicidades mi amor, rompiendo en la calle tú, metido como siempre. Siempre, gracias papá Dios que nos da la oportunidad y nos da el talento. Bendiciones. Amén, amén, amén. Mira, este segmento es un segmento nuevo que tenemos en Dextremo Extremo y está dando la para. Se llama Pregúntate Tú Mismo. Ah. Estas preguntas son hechas por nuestros seguidores, yo solamente soy la portavoz, la que va a agarrar y te lo vale. Hay que responder obligado. Hay que responder obligado. Saca la primera, Seki Vicini. Vamos a darle. Manito limpia, manito limpia, agarra una. Señores, miren, aquí está. Miren la pregunta acá. Y aquí estamos. Aunque tu himno, Seki Vicini, es ¿qué es lo que con qué es lo que? Entonces, quizás, quizás no es la canción que más dinero te ha dado. ¿Cuál ha sido tu canción más rentable y la que más te ha dejado? Ellos. ¿Cuánto te dejó? Hay que decirlo. Claro. Tú sabes que es así la vuelta. ¿Cuánto? Como 200, como 200 mil dólares. ¿En serio? Sí. ¿Y tú sabes que qué es lo que fue impresionante? Y es oro y platino en Europa. Y qué es lo que fue algo muy grande. Porque yo me recuerdo haber visto videos de personas en Japón. Lo que pasa es que cuando eso yo no estaba muy empapado con lo digital. Y realmente había personas de por medio. También los manejadores que tenía antes. ¿Tú sabes? ¡Niao! Manito limpia. Vamos con la otra pregunta. Cha, 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 cha. Aquí está Seki Vicini, señores. Nos acompaña hoy en el número uno. El que más temas pegas. Son como largas las preguntas. Ya, son largas. Son como testimonios acá. Testamentos. Aunque llevas más de cinco años sonando, pegadísimo, disco de oro, disco de platino, todavía te limitan. ¿Te sientes infravalorado o que no te la dan como tú te lo mereces? No, yo no como con eso, porque al final, oye lo que pasa. Yo estoy preparado. ¿Pero sientes en verdad que no me la dan? No, 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 no me interesa eso. No me interesa que no me la den. Ojalá yo siga que no me la den. Y yo sigo buscando mi piel de cuarto. Eso está bien. Que yo, lo que pasa conmigo es que yo pienso en mí y después en el otro. No importa lo que piense el otro. Yo pienso en mí. Y yo realmente, para lo que yo era y convirtirme en lo que yo soy, es demasiado. Así es. ¿Tú sabes qué es lo que yo he aprendido con los años con los muchachos del género? Es que para ellos es súper importante la palabra respeto y lealtad. Yo me imagino que por eso hacen tanto esa pregunta. Como no te la dan, no hay respeto, no hay como conchol esa trayectoria. Yo te voy a dar un dato. Con respeto no se come en el colmado. Normal. Entiendo. Con respeto no se va al supermercado. No, usted no va al supermercado a comprar con respeto. Dice, oye, ok, dame dos fundas de arroz, que a mí me respeta todo el mundo. ¿Serías capaz de hacer un Wally Pham? Si la mujer mía lo permite. Métela mano, sé que íbamos. Claro. Aquí estamos. De todas las canciones con las que tú has hecho con los muchachos que se pegan en la calle, estamos hablando de moriremos, estamos hablando así. ¿Cuál es la que más gusta, más tú has sentido el feedback? Tiempo con secreto. Y después deja de hablar de mí con bullying. Ay, sí. Ok. Te da, ay, esta me encanta. ¿Es picante esa? Sí. Ah, dale, dale, dale. A mí me da esa picante, porque me están llevando suave. No me lleven suave. Es un tipo frecuente. ¿Tú quieres que cambie este y le ponga más asesina? Tú sabes que yo me tomo ahora mismo. No, no importa, invéntatela, dale. Te da la oportunidad de estar con una de las mujeres del género. Aparece un genio en una botella y el genio te dice, Seki, te voy a dar la oportunidad de que tu esposa no se entere, no va a estar en los medios, pero puedes estar con una mujer del género una noche. Ella no me gusta ninguna. ¿Qué? No me gusta. ¿Gailín? No, ninguna me gusta. ¿La insuperable? No, ninguna. ¿La materialista con ese cuerpazo y la chapa que vibra? No, es que no sé, que eso como que no me motive el artista. ¿Ni por una noche que nadie se entere? No. Te salvaste porque no vas a dormir en el sofá. Sí, tú sabes. Saca una. ¿Qué manejo tiene el tipo? Se salvó de Achepa debajo del camión. Aquí voy. Rochi y Yomel necesitan un riñón. ¿A quién tú se lo donas? ¿Por un riñón mío? No, muchachos, eso no va a pasar nunca. Yo me quiero yo primero. ¿Qué pasa? Tú tienes dos riñones, tú puedes dar uno. No te va a pasar nada, tú vas a seguir vivo. O sea, estamos hablando de que... Voy a vivir menos, falta eso. Está loco. Te hagan su diligencia. Está loco. ¿Cómo que Rochi y yo me dicen que oye? ¿Se fueron los dos? Claro. Dale. Atención, Rochi y Yomel. Se fueron los dos. ¿Cómo que me riñón? Víate. Aquí estoy. Si tuvieras que pasar la batuta a un relevo en el dembow nuevo, ¿a quién tú se la das? Hay que pasar la batuta. Ese yo lo crié a ese, al blonel. Duro. Sí. Ese yo lo crié, tú sabes. De los hijos míos. Duro. Sí. Última y no menos importante. ¿Viene canción después de esta, señor productor? ¿Viste que te llevamos con cariño? Sí, me llevamos suave. Tres cosas negativas de ser famoso y tres cosas que te han afectado en tu carrera. Yo soy muy ingreído algunas veces. Déjame ver qué más. ¿Cómo te digo? El ego. El ego. Sí, la adema que hay entre los mismos tigres, los chimoteos, el ego. ¿Pero sí te afecta, Ensequi? O sea, estamos hablando que tú te levantas a ver esa noticia de esquilla. Pero lo que me afecta a mí, nada. Es un tipo de paz. A mí nada me afecta a mi mentalidad. Y entonces, pero si entiendas, tres defectos tuyos serían. Ah, los defectos míos. Que me curo pila con la gente. Eso es malo. Eso es malo. ¿Tú te burlas de todo el mundo? Sí, muchachos. Eso es malo. Eso es un problema. Me gusta curarme con los tigres, tú sabes. Si tuviéramos que hacer una X. Hace días hubo una publicación de Mark B y Santiago Matías donde le pusieron una X. Hay que quitar a uno de ellos del camino. Está Santiago Matías, Luigny Corporan. El diablo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y Carlos Durán? ¿A quién le ponemos la X? Ya, Carlos es mío. Yo se fue, sí. Es que tú sabes, lo conozco menos, lo conozco menos. Además, como que él te bajó una pila a otro editor es mío. Gracias por hacerle la X. A Carlos Durán, mentira, mi gente, relajando. Estamos súper contentos. Carlos es mío, mira, Carlos es mío. Pero realmente tú sabes, con Foca yo tengo una relación muy estrella. Y conozco a Luigny Corporan mucho también. Son mis amigos los dos. Carlos es de los míos, tú sabes, pero... Se fue, estamos contentos, Sequi, de tenerte aquí con nosotros. Gracias por siempre ser parte de esta familia. Gracias, gracias. ¿Hay algo que estás haciendo nuevo que le quieres contar a la gente que vaya, que te venga a seguir? Cuéntanos. La peluca que está en la calle, junto a otro idioma. Eso es un chamaquito nuevo que, gracias a Dios... Que le tú ni cutín, que te están quinta, que le quitan... Eso está pegado en la calle, gracias a Dios, tú sabes. Realmente, gracias a los medios por la oportunidad. Y gracias a Dios también que le dio la oportunidad a ellos, que le dio el break. Porque es Dios que dispone y pone. Y después el público. Que le dio ese break a los chamaquitos. Son de Azoa, los primeros artistas de Azoa que salen a relucir. Y además de que son súper talentosos, tienen un carisma impresionante. Sí, muy duro, muy duro. Sé que esta ha sido la patadita de los subertos y vamos a seguir teniéndolo en el medio por muchos años más. Ojalá, ojalá y no sea loco.